Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a gastar las fichas que tenemos hasta ahorita Y al igual vamos a reclamar los premios que vamos a tener en el tablero de eventos de ancestral Pero antes de comenzar con el videito chavalote recuerden que hay que suscribirse al canal, activar la campanita Si es la primera vez que ves un video mio por favor deja tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos chavalotes, su likeazo Aquí tenemos el reto de fiebre del oro que ya estoy a punto de completarlo y llevarme las 10 gemitas Recuerden también antes de que se me pase chavalotes que si no le han pegado al likeazo hay que pegarle Si o si, a ver, es gratis, no les voy a cobrar nada chavalotes Péguenle al likeazo que tenemos que llegar mínimo, mínimo a 70 likes Y es que no puede ser que la mayoría de los videos tengan 1000 likes Y solamente aquí tengamos 40, o sea, o 30 No, 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 eso no puede pasar chavalotes, eso no puede estar pasando Pero a ver, ahora si, ahora si vamos a lo del evento de caza recompensas Estoy en liga 6, la verdad veo muy complicado poder subir a liga 8 Así que, pues es lo que hay chavalotes, estoy tratando también de rascar algunas recompensas Para poder llegar a las 7500 monedas Que me faltan 2000 todavía, bueno 1800 y pico 1890 creo para poder llegar y tener al Hansetel A ver, vamos con las primeras células Y la primera ficha de ancestral, vamos con la segunda del día de hoy Ahí está el Hansetel, segunda ficha Tercera ficha Díganme aquí abajito en los comentarios ustedes como van Y con esto chavalotes, pues ya podemos reclamar La recompensa 60 de boletos de invocación Aquí lo ideal sería mínimo llegar a llevarme a Isetis Porque sería, pues obviamente un monstruo más Y llevarme las 500 células de Osiris para poderlo subir de rango Así que, vamos a reclamar las recompensas que tenemos chavalotes 1600 boletos de El Conjuro Y ahora si chavalotes, ahora si vamos con Lo que importa, la reliquia de Grupo Ancestral 5 Donde nos podemos llevar las recompensas que vemos aquí Algunas de las que ustedes pueden observar aquí en pantalla Así que, vamos a quitar esto Y a ver cual nos sale chavalotes A ver cual nos sale Amuleto de amor A ver que dice Cuando termine el turno Si un enemigo se encuentra en un estado de reducción de daño Influye daño De magia y aplica posesión A ver, eso de posesión me agrada Pero lo de reducción del daño que tenga No sé, o sea Tiene que usarse con monstruos en específico Dice, luego de infligir daño con una habilidad Si la vida del portador está por debajo del 50 Elimina puntos de vigor Bueno, no está mal Y después de causar daño con una habilidad Si el vigor del portador está por debajo del 50 Reduce el poder de todos los enemigos en 2400 puntos Y les otorga una tortura al azar Bueno, bueno, no está mal No está para nada mal Vamos a seguir gastando nuestras fichitas del evento de caza recompensas A ver qué podemos sacar por acá Ahí está 750 monedas más que nos gastamos Otras 750 monedas más Y vamos con la penúltima No, la antepenúltima ficha que nos vamos a ganar Ah no, si fue la última Ahí está, tenemos la última Igualmente a ver qué podemos rascar en estos últimos días Como les digo Pues me faltan 1800 más o menos 1890 Así que espero poder conseguir lo más rápido posible Esas fichitas Así que Pues nada chavalotes Nos hemos quedado a nada de la siguiente recompensa Que ya sería dentro de Bueno, a ver, a nada Entre comillas Porque si, todavía nos falta un poquito Así que hay que seguirle Hay que seguirle Porque esto Esto mínimo me lo tengo que llevar Y espero poderlo llevar En este evento de caza recompensas Como les digo Estoy aplicando la ratiña De empezar a tener algunas cositas por acá Pero eso de pagar gemas Como que no me agrada Así que lo vamos a dejar naturalito Y ya iremos reclamando recompensas Posteriormente Así que nada Pues chavalotes Chavalotes En cuestión de esto Pues lo vamos a dejar por aquí Así que vamos a meternos aquí en la guerra Vamos a poner el equipo bien Ok, dice Se eliminó a tu equipo de las tablas de posiciones Por inactividad No, no, no A ver ¿Cómo que por inactividad? A ver No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Sí, vamos en una muy buena posición Vean O sea Teníamos 5,521 copas Ok Pues hay que activarse Chavalotes Hay que activarse en guerras Porque si no Nos sacan Porque si no Nos van a sacar Pero bueno Ya por último Vamos a meternos al PVP A ver ¿Qué podemos rescatar? Necesito Quedar mínimo Entre los primeros 15 Así que Sí o sí Hay que jugarle Porque si no Nos quedamos atrás A ver, luchar Hacemos esto por acá ¿Por qué se activa Solamente una habilidad De Yes Team Joy Si se supone Que se tiene que activar Dos veces? A veces no me explico Qué es lo que pasa Pero Hay veces que se activa Una vez Hay veces que se activa Dos Pero en fin Matamos a El Doom Bane Perfecto Matamos a Mater Genesa Vuelve a resucitar Ya me lo esperaba Yes Team Joy Me mata A un monstruito Vamos a matar Otra vez A Mater Genes Pero no me falles No me falles Carajo Otra vez Ceguera total De porquería Pues yo pensé Que esto Se iba a ganar Y al final Va a ser una decepción Total Pero en fin En fin O no O no Ah no Sí No hay anticipación Podemos hacer doble daño Ahí está Ahora sí Podemos matar A Mater Genesa Que era Yes Team Joy Eh Que era Yes Team Joy Contra El Yes Team Joy Enemigo Este Hacemos Esto aquí Y esto aquí Y matamos al enemigo Perfecto Pensé que íbamos a perder El combate Pero no Chavalotes Pero no Vamos a ver Vamos a darle Por acá Vamos a darle En reclamar Y vamos con el siguiente Chavalote Vamos a darle Aquí en luchar A ver que tal A ver Que tal Vamos a darle En luchar Otra vez Y tenemos ahora A Bababasher Este es el equipo Que me molesta Grifania El maldito Del Bababasher Y el otro Mongolito Que no me acuerdo Cómo se llama Ahí dando la mega provocación El El que moni No El que monito A ver Hacemos esto aquí Que yo sé que no le voy a hacer Absolutamente nada Y Por aquí Recargamos Porque tampoco Podemos hacer nada Activamos habilidad De Yes Team Joy Y nada O sea Literalmente Llega la maldita De Grifania Y me termina matando De un golpe Es que Ni siquiera Tuve que hacer más Me mataron de un golpe En verdad De ese equipo Me da un asco Chavalotes Me da un asco Pero asco 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 A ver El siguiente combate Vamos a darle luchar Nuevamente Vean A veces Hay veces que se activa una vez Hay veces que se activa dos Vean aquí Se activa dos Y en otras se activa uno No entiendo No sé si es porque se repiten Los odios Supongo que sí Pero No debería de pasar Eso sí No debería de pasar A ver Matamos a este Porque no hay de otra Y vamos a matar De una vez a Uriel Sé que va a volver A resucitar Pero creo que Lo alcanzamos a matar Con la Ah no Con nada Lo matamos Con nada Lo matamos Pero ahí El pangoliat Resistiendo Pangoliat Resistiendo A lo máximo Ok Ok Vamos a activar De una vez Habilidad De Justin Joyce Y ahora sí Ahora sí Chavalote Llegó lo bueno Llegó lo bueno Vamos a hacer Esto por acá Habilidad especial Y nos llevamos La victoria Nos llevamos La victoria Vamos con el último Combate de PvP Que necesito llegar Sí o sí Al Al puesto 15 Y pues Obviamente Si no lo hago En el video Ya muchas veces No lo hago Fuera de cámara Entonces Hay que meterle Cañita Vamos a darle Luchar Tenemos allá Sorcerer Ice Me acaban de quitar Toda la energía Pero igualmente No me importa Porque tenemos Ahí 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 Muy bien Pangoliat Dándolo todo En el campo Muy bien Se activan Dos habilidades De Justin Joyce Bueno Dos habilidades No Dos potenciados No hay anticipación Así que Podemos hacer Esto Matamos a Elvira Demon Slayer Y podemos matar A Sorcerer Ice Incluso Y ya Solamente queda Mortal Beam Mortal Beam Activamos habilidad De El Justin Joyce Y creo que Mortal Beam Tiene Póxima Si no me equivoco Ah 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 Trampa No No tiene Póxima Así que Podemos hacer Esto Vamos a Recargar Y ahora Golpe Golpe Final Con Mortal No Más bien A Mortal Min Y nos Llevamos La victoria Así que Nada Pues Chavalote Chavalotes Yo voy a dejar El videito Del día de hoy Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Y nos vemos Hasta un próximo Videito De Monster Legend Dragon City Top Drops O Marvel Snap O Brawl Star Bye Bye